Matías nos ha pedido que busquemos hombres fuertes para la hermandad, pero no muy inteligentes. Deben estar dispuestos a obedecer órdenes y trabajar. Cualquiera que se resista o ponga en duda nuestras ideas morirá al instante. Respecto a las mujeres, Matías decide su destino. La mayoría son sacrificadas con los moradores oscuros, pero algunas son elegidas para participar en el ritual. Celebramos una ceremonia descabellada. Algunos hermanos están empezando a creer en ella. No hay duda de que algo controla las tormentas en esta maldita isla y jamás nos permitirá abandonarla. El padre Matías dice que ha hablado con ello. Ella, el espíritu de la reina del sol, o lo que sea. Yo no sé en qué creer. Solo hago lo necesario para sobrevivir.